Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia y su presencia aquí en el Instituto de Ingeniería de España en esta jornada que ha organizado la Comisión de Emprendimiento Internacional del Colegio y la Asociación de Ingenieros de Montes. Después se lo van a explicar más despacio y habrá oportunidad, lógicamente, a lo largo de la jornada y el debate que pueda haber. Pero, bueno, el Colegio de Ingenieros de Montes, como otros y otras instituciones similares, son entidades profesionales que una de sus facetas es tratar de que los colegiados y los profesionales de esta rama pues conozcan y tengan las oportunidades para encontrar un puesto de trabajo y una oportunidad laboral si no es en España y en otros países. Eso siempre es una cuestión difícil a priori porque cuando muchas veces en España ahora todo el mundo dice hay que salir fuera, hay que internacionalizar, pues eso se dice muy fácilmente, pero todos sabemos que después no es lo mismo trabajar en África o en Kenia que trabajar en Canadá, que trabajar en Oriente Medio, que trabajar en Iberoamérica o dentro de Iberoamérica a su vez por los distintos países de distintas culturas y de distintas formas tanto de vida como de entender la profesión. También hay que adaptarse profesionalmente. Pero también es cierto que cada vez hay más facilidades de encontrar esas posibilidades y esas oportunidades porque en el mundo este global en el que estamos la comunicación ha mejorado mucho y lo que es importante es poner en contacto a los emisores y a los receptores para que lleguen a sintonizar. Y en esa búsqueda de la sintonía podemos pensar en que la base profesional común que tienen pues una determinada actividad, en nuestro caso la ingeniería de Montes, pues nos da también hacia el exterior una imagen, voy a decir, no es exactamente una imagen, pero sí una percepción que pueden tener de nosotros que a veces tampoco es cierta y en el caso de la ingeniería de Montes más todavía porque claro con esta palabra que tenemos a cuestas que es muy bonita, pero parece que nos encasilla y nos coloca solamente en el campo de la naturaleza, en el campo del medio ambiente y naturalmente en el campo del monte. Pero no es así y la experiencia nos hace ver cuántos compañeros y personas como nosotros pues están trabajando en cuestiones muy distintas a las que en un origen seguramente ellos pensaban y seguramente también estaban inicialmente preparados o formados para ello. Pero dos cuestiones, la ingeniería es una cuestión también de vocación y es una cuestión de predisposición intelectual. La ingeniería trata siempre de resolver los problemas con una técnica, una tecnología y de la forma más barata posible. Si algo distingue a los ingenieros es que tratan de hacer las cosas lo mejor posible y con el menor costo también. Y esa virtud y esa cualidad pues es la que podemos extender y podemos también llevar a ámbitos laborales y organismos a otros países, etcétera, porque es nuestra formación de fondo, es en lo que estamos educados en ese tipo de cuestiones. Después si se aplican al monte o se aplican a la industria o se aplican a otras ramas de la actividad, pues ya es secundario. Lo importante es esa mentalidad, esa predisposición, esa educación en el pensamiento intelectual para resolver los problemas de la forma más eficiente posible y eso es lo que nos anima en este momento a divulgar a través de las personas a las que yo quiero agradecer también hoy su presencia aquí, su participación en la jornada como ponentes y a Andrés Velasco que es el que en este caso ha organizado también la jornada y el responsable de la Comisión de Emprendedores e Internacionalización junto con Antonio García Álvarez que también nos acompaña aquí y es vicedecano del Colegio y la Asociación de Ingenieros de Montes. Yo, por otro lado, aparte de ser decano del Colegio de Ingenieros de Montes, pues tengo mi actividad profesional en una compañía que se ha internacionalizado también desde hace muchos años y que ha, bueno, voy a decir, ha sabido llegar a muchos lugares con personas como todos ustedes, exactamente igual y con personas con una predisposición y una voluntad también de hacer bien las cosas en cualquier sitio del mundo. Y desde esos valores, voy a decir, los valores son quizá cuestiones abstractas pero esas virtudes que son las que realmente se ponen en práctica, desde la virtud de la ingeniería es como queremos plantear estas jornadas y como en el Colegio de Ingenieros de Montes pues tratamos en nuestra modesta posición de que todas las personas que están alrededor de nosotros y comprometidas con nosotros pues tengan estas oportunidades. Quiero agradecer de nuevo la asistencia de todos los ponentes me parece que tenemos que disculpar la de una de ellas, que después lo dirá por enfermedad y darles las gracias de nuevo por estar aquí en esta casa, que es la suya esperando que al final de la jornada pues hayamos salido todos con más información con más ánimo y con más voluntad de poder andar por el mundo delante que es de lo que se trata. Muchas gracias y le paso la palabra a Andrés Velasco para que nos ilustre un poco más sobre el contenido de la jornada. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta jornada en la cual, bueno, pues lo que pretendemos es dentro un poco pues de la oferta de trabajo internacional que existe, ¿no? Pues tanto la ofertada por las empresas, etcétera, bueno pues intentar pues hacer un poco luz sobre los organismos internacionales, ¿no? Y de cooperación, ¿no? Por causas ajenas a la organización pues finalmente se va a centrar en organismos internacionales y financieros, ya que Maite Martín Crespo, que era la persona de AECID que nos iba a contar un poco pues las oportunidades en cooperación española pues se ha puesto enferma repentinamente y por desgracia, aunque lo hemos intentado con el departamento de comunicación de la agencia, pues no ha sido posible encontrar una persona que pudiera sustituirla en tan poco tiempo, ¿no? Así que me ha comentado que trataría pues de hacer su presentación y colgarla posteriormente en la página web del Colegio de Montes para pues para de alguna manera pues que lo que nos iba a contar pues de alguna manera poder pues que se pueda difundir, ¿no? Entonces, lógicamente esta ausencia nos supone una pequeña alteración del programa previsto y que tenéis ahí. En principio vamos a mantener el orden de las ponencias. Intervendrá en primer lugar Sara Hormigo, que nos contará fundamentalmente, bueno, pues Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, pues cómo son, qué estructura tienes y nos hará un primer esbozo de las oportunidades laborales que en estas instituciones hay, ¿no? Posteriormente, Carlos Serrano, que está a mi izquierda, nos contará la experiencia, su experiencia laboral personal en distintos organismos financieros internacionales, ¿no? Bueno, tendremos el debate, ¿vale? Con ellos y tal, todas las preguntas que queráis hacer, etcétera, pues a ser posibles serán en ese momento y después intervendrá vía videoconferencia David González, que está en el Banco Europeo de Inversiones, ¿vale? Y a través de videoconferencia, pues bueno, pues le plantearemos las preguntas que consideremos oportunas. Porque igual tener un debate a varias partes, etcétera, con la videoconferencia resultaba un poco complicado, ¿no? Por eso lo hemos organizado de esta manera. Entonces, sin perder más tiempo, pues nos va a contar Sara Hormigo las oportunidades en Banco Mundial y Banco Interamericano. Os hago un pequeño esbozo de su perfil profesional.